Con el fin de formar líderes infantiles, el Programa de Desarrollo Comunal y Escolar Prodecoes, liderado por el dirigente Pedro Gamboa, se mantiene y a pesar de que por la pandemia no se podía trabajar como es habitual, algunos centros educativos se mantienen. Precisamente en este mes, se llevó a cabo una capacitación dirigida a los presidentes, secretarios y tesoreros de las juntas directivas de Prodecoes. La actividad tuvo lugar en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Con este tipo de actividades, buscan que los estudiantes estén muy informados de cada una de sus labores. Por ejemplo, los secretarios para que lleven libros de acta de junta directiva, libros de asamblea general, etc., la correspondencia. A los tesoreros, ellos por ejemplo en esta ocasión venían con su computadora, con libros de contabilidad y una persona, un maestro les da la asesoría. Luego los presidentes generalmente trabajan con un compañero y conmigo, ahí la cuestión ahí. Y entonces fue muy bonito porque incluso en esta ocasión fue un sábado y el sábado estaban todos los maestros que están en este programa. Yo creo que lo mínimo que yo, en lo particular, es un reconocimiento a esos maestros que aún en sábado estaban ahí trabajando. Incluso también se apuntó el director regional, don Rodolfo, estuvo también presente, le dio un mensaje a ellos. De esta manera que entonces estamos complacidos porque a pesar de la influencia, de esta cuestión del COVID y toda esa cosa, sí muchas escuelas no participaron, pero sigue un buen grupo participando todavía. Asimismo, se trabaja en el foro, que es la actividad que se hace a final de año. Bueno, para este año primero vamos a tener una reunión con los maestros asesores de la Junta Directiva de la Asociación para diseñar el foro. El foro es el que se hace, y ustedes que nos han acompañado tantos años y agradecemos a Canal 14 siempre esa deferencia, tenemos que preparar el foro. El foro ya no viene solamente el presidente, el secretario, el secretario, sino que vienen los 10 niños de la Junta Directiva. Entonces son, qué sé yo, unos 90, y los padres de familia, y se invita a la municipalidad, a los medios importantes como Canal 14, en primer lugar, etc. Entonces de esta manera que entonces ese evento hay que prepararlo bien porque precisamente ese evento que va a tener unos 250 personas, lo va a dirigir un niño o una niña. Aquí el asunto es que se reúnen los presidentes de los grupos y eligen al presidente cantonal. Prodecoes tiene ya 37 años.